La Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento busca consolidarse como la iniciativa más importante, no solamente en México, sino a nivel de Iberoamérica. La feria está estructurada en seis grandes componentes, un área de gamers para los más jóvenes. Calculamos presenciales más de 10.000 personas. Agradece a muchos de Coparmex acercarnos a los jóvenes. Esta feria se va a llevar a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre en la Ciudad de México, en la Expo Santa Fe. La entrada va a ser libre. Es importante que se registren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en este programa Gigantes Corporativos. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios. Hoy quiero darle la bienvenida a un gran entrevistado. Está conmigo Ángel García Lascuráen. Él es el presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Coparmex. Y me da gusto recibirlo aquí para hablar de un tema importante, la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento de Coparmex. Muchas gracias Ángel por su tiempo. ¿Cómo está? Bienvenido. Al contrario, Miguel. Un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Quisiera comenzar un poco. Platíqueme quién es Coparmex. ¿Por qué está haciendo esta Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento? ¿Me podría poner en contexto, por favor? Claro que sí, Miguel. Coparmex es la confederación patronal de la República Mexicana. Somos una organización que agrupa cerca de 40 mil empresas a nivel nacional. Somos una organización transversal enfocada en el impulso a la empresa, al emprendimiento y al emprendedurismo en general. Las empresas que participan en la confederación pertenecen prácticamente a todos los sectores de actividad del país. Empresas de todos los tamaños. Grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas. Microempresas también. Y la Coparmex es una organización que históricamente se ha caracterizado por su compromiso con México, con el desarrollo del país. Y ha venido impulsando en los últimos años una propuesta de modelo de desarrollo que se llama modelo de desarrollo inclusivo. donde se busca impulsar de manera simultánea el desarrollo económico, pero también el desarrollo social. Y en el marco de este modelo, el impulso al emprendimiento, a la innovación y a las MIPIMES, a las empresas muy pequeñas de México y a las empresas medianas, es un elemento fundamental para la generación de empleos bien remunerados, para tener un impacto positivo en las comunidades y para impulsar ese desarrollo económico y social simultáneo que tanto necesita nuestro país. Interesante modelo de desarrollo inclusivo. Y ahora bien, ¿de qué se va a tratar esta feria? Es la primera que hay. ¿Por qué surge un poco? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son lo que los emprendedores van a obtener al asistir en ella? ¿Me podrías platicar un poco, por favor? Claro que sí. La Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento busca consolidarse como la iniciativa más importante, no solamente en México, sino a nivel de Iberoamérica, impulsada desde Coparmex, con el objetivo de apoyar y de inspirar el emprendimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, basándonos en que el emprendimiento, el emprendedurismo es el motor del cambio de México, del impulso a un mejor y mayor desarrollo. Esta feria se va a llevar a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre en la Ciudad de México, en la Expo Santa Fe. La entrada va a ser libre y también va a haber la posibilidad de participar, de conectarse a través de herramientas digitales a distancia. Perfecto. 12, 13 y 14 de septiembre en Expo Santa Fe, entrada gratuita. ¿Habrá algún lugar en donde podamos ver quiénes participarán o dónde podemos registrarnos o algunas conferencias? Sí, la feria está estructurada en seis grandes componentes. Va a haber un área de presencia física donde se van a poder instalar las empresas para ofrecer productos, ofrecer servicios. Y dentro de esta área también de presencia física habrá una zona de acceso al financiamiento, de alternativas de financiamiento y una serie de actividades en general presenciales para impulsar el contacto entre los emprendedores y el acceso a información diversa. Va a haber una segunda parte de la feria enfocada en conferencias, tanto conferencias magistrales como talleres de trabajos sobre temas diferentes de ayuda a la gestión empresarial y de impulso a la gestión empresarial y al desarrollo de nuevos emprendimientos. Temas de gestión, temas nuevamente de acceso al financiamiento, apoyos diferentes para los emprendedores y los empresarios en general. Muy importante mencionar que va a haber un área enfocada en la innovación. La feria es la integración de dos eventos que ya hacía antes Coparmex, que es el IBF, el Innovation and Business Forum, que era un evento enfocado en la innovación y se integra ahora a este marco de la FIE. Y la Expo Negocios, que era una feria que también se impulsaba desde Coparmex para poner en contacto a diferentes empresas para impulsar el desarrollo del negocio, ahora se integran aquí. Habrá un área también de contactos o de networking, que se le llama de relacionamiento, donde los empresarios podrán hablar entre sí, hacer sus ofertas, desarrollar su negocio, pero también de manera importante que las micro y pequeñas empresas puedan hablar con empresas muy grandes, con empresas tractoras, integrarse a sus cadenas de proveeduría, siendo proveedores de empresas que les permitirá vincularse incluso con la exportación. Y otras áreas, un área de gamers para los más jóvenes, para los universitarios que quieran emprender también, y un área de comidas y de convivencia en general. Es decir, un evento muy, muy rico con información técnica, con apoyos muy concretos, muy sólidos, enfocados en el emprendimiento y en el desarrollo de las MIPIMES. Perfecto, me llama la atención estos seis grandes bloques porque me dejan ver que además de que hay planeación, además de que hay estrategia detrás de eso, al final ustedes como empresarios lo saben, también hay áreas destinadas para este tema del relacionamiento, incluso para atender las nuevas tendencias, los gamers, nos decía recientemente un empresario que calculan, habrá que ver esta cifra, pero que de los 128 millones de mexicanos que habemos aquí en el país, cerca de 60 millones ellos nos decían, podrían ser gamers y justo me llama la atención que me dicen que habrá una área específica en este tema. ¿Ustedes tendrán algún dato de este tipo o por qué atender esta necesidad muy específica en la feria? Bueno, el enfoque de la feria, uno de los pilares es la tecnología en general, vista desde una perspectiva muy amplia, tanto herramientas que requieren los emprendedores como las pequeñas y medianas empresas para operar, para vender sus productos, para comunicarse en el mercado, pero estamos conscientes de que el tema de gaming o de los gamers está creciendo en todo el mundo, es algo que le interesa mucho a los muchachos y no solamente desde un punto de vista lúdico, de entretenimiento, sino también para el desarrollo de negocios, una plataforma, una base tecnológica también para emprender y para comunicarse con el mundo y poder apoyar nuevas empresas, nuevos emprendimientos, que los jóvenes puedan querer desarrollar. Nos interesa mucho de Coparmex acercarnos a los jóvenes, que los jóvenes vean a la Coparmex como una aliada también para su desarrollo profesional y su desarrollo empresarial hacia adelante en los próximos años. Excelente, el tema tecnológico, entonces me queda claro, será un tema clave, un tema central en esta Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento de la Coparmex. Quisiera también entrar a otros detalles, por ejemplo, ya me decía que no va a haber costo, pero ¿sí habrá registro? Sí, se pueden registrar, le voy a dar los datos, es FIE, F-I-I-E, Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, FIE, coparmex.com, ahí pueden encontrar toda la información, o pueden enviar un correo también a comité.fie.coparmex.org.mx. Es importante que se registren, que aparezcan en la base de datos, esto se va a pedir la información al llegar, y bueno, en estas direcciones de correo y de internet lo pueden llevar a cabo con toda facilidad. Perfecto. ¿Cuántos asistentes esperan, don Ángel, tener en este primer evento, que bueno, es un esfuerzo después de la pandemia, todos estamos como reintegrándonos, ¿cuántos calculan? Calculamos presenciales más de 10.000 personas, y a distancia habrá más todavía, pero nuestra meta es llegar a más de 10.000 asistentes presenciales, y también es importante mencionar la composición, ¿no? ¿Qué perfil tienen las personas que van a asistir? La mayor parte, pues, serán empresarios pequeños y medianos, pero también emprendedores. Habrá también empresas grandes, ¿no?, para las dinámicas que platicaba, de poderse vincular a sus cadenas de fabricación, de proveeduría en general. Habrá creadores de contenidos, habrá estudiantes también, también estamos hablando con varias universidades para que participen estudiantes que estén interesados en ese foco empresarial y público en general, ¿no? Además de los gamers en esta zona que también comentaba, y empresas tractoras, es un muy nivel, pero la mayor parte son, obviamente, micro, pequeños y medianos empresarios, y los emprendedores con más de 10.000 personas esperadas. Ok. Esperan, me decía, al ser iberoamericana, algunos países en donde provengan principalmente los asistentes. Bueno, será principalmente América Latina y España. De hecho, acabamos de tener en Coparmex un encuentro binacional con empresarios españoles, se abordaron diversos temas de orden empresarial, económico, político, y en los distintos foros que tuvimos, las distintas reuniones de trabajo, se promovió a la feria, y habrá también acciones de difusión y de divulgación a través de las cámaras empresariales y cámaras de comercio y de representación económica que tenemos en México de países latinoamericanos. Perfecto. En el periodismo de negocios decimos que la nota es el dato, y yo quisiera preguntarle un dato sobre el emprendimiento en México. Ustedes, desde la Coparmex, ¿cómo ven esta tasa de muerte de los emprendedores, de los nuevos negocios? ¿Qué están viendo? ¿México necesita este tipo de emprendimientos? ¿Por qué? ¿Qué mueve a la Coparmex? Además de todo esto que me decía, la importancia del emprendimiento, ¿qué datos hay? ¿Qué datos tienen ustedes sobre la situación actual de este sector aquí en el país? Bueno, el emprendimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas son un componente fundamental del crecimiento económico, pero principalmente de un desarrollo que tenga un impacto social positivo. En diferentes países del mundo se ha demostrado que en la medida en que se impulse el desarrollo del pequeño empresario, habrá un impacto mayor sobre las comunidades en términos de empleos bien remunerados, de acceso a mayor bienestar. En México hay poco más de 6 millones de unidades económicas, más del 95% son muy pequeñas o pequeñas empresas, que generan la mayor parte del empleo. Es, digamos, el instrumento, la herramienta más poderosa con lo que cuenta una economía y un país para impulsar un desarrollo sostenido. Y eso lo vemos en Coparmex y queremos contribuir a ese desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas fuertemente durante la pandemia y es importante que se apoye un resurgimiento de esta forma de trabajar y de esta forma de desarrollarnos profesionalmente también, pues para el beneficio de México hacia adelante. Perfecto. Personalidades, ¿habrá algún empresario destacado que esté dando alguna conferencia? ¿Inversiones, montos de cuánto cuesta, cuánto costó llevar a cabo este evento? Todavía estamos en proceso de integrar la agenda. Por supuesto, tendremos la presencia de nuestro presidente nacional, José Medina Mora. Habrá diferentes líderes empresariales y directores de grandes empresas del país que buscan vincularse con los emprendedores. Estaremos invitando también a autoridades, pero también a líderes temáticos de la innovación, del emprendimiento, del desarrollo tecnológico, de las nuevas alternativas de financiamiento para las MIPIMES, tanto las tradicionales, la banca comercial tradicional, como alternativas de financiamiento digital. Y estamos ahora precisamente en el proceso de integrar la agenda y de invitar a los ponentes. Perfecto. Quisiera cerrar esta entrevista. ¿Qué consejo le daría a usted en temas tecnológicos, o bueno, en fin, el que ustedes sepa para los jóvenes, para los emprendedores actualmente, que requieren o que quieren hacer una empresa, pero tal vez hay diferentes dificultades? ¿Cuáles serían estas recomendaciones que ustedes les darían actualmente? Bueno, primero, animarlos a emprender es una ruta, una alternativa de vida que puede ser muy exitosa si se reúnen una serie de características. Primero, es muy importante la constancia. Emprender no es fácil, cuesta mucho trabajo, se van a poder equivocar varias veces en el camino, pero es importante mantener la constancia. Es muy importante también que tengan una visión clara del negocio que quieren emprender, saber cuál es la visión que tienen hacia adelante, cuál es, digamos, la generación de valor que quieren lograr, como emprendimiento, como empresa, y que sean constantes, que definan una ruta clara de lo que quieren lograr, que tengan la dedicación y la constancia para llevarlo a cabo y trabajar con mucha dedicación y mucha eficiencia. Y el acceso también a experiencias, a conocimiento de los que ya lo han hecho, es importante. Por eso también la relevancia de esta feria, que se acerquen a asesorías en línea. Hay muchísimos apoyos también, no solo tecnológicos, sino también sobre la manera de integrar una empresa, de administrarla y de desarrollarla. Todos esos apoyos y experiencias son fundamentales en esa ruta, para ir consolidando un nuevo emprendimiento. Recientemente escuchaba también que hay que duplicar las tasas de fracaso, es decir, que cada vez tratemos de innovar, tratemos de equivocarnos, tratemos de conseguir nuevas cosas sin temor a equivocarnos. Bueno, eso como un agregado, pero don Ángel García Lascuráen, un hombre, un empresario con más de 30 años de experiencia en este mundo corporativo, ha estado en destacadas empresas, y hoy es presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Coparmex. Nos habló de esta, la primera feria iberoamericana de innovación y emprendimiento de este organismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Quiero agradecerle su tiempo, y antes de despedirnos, no sé si quiere agregar algo más, algún dato que se nos haya pasado, don Ángel. No, bueno, invitarlos nuevamente a participar en la feria, es un emprendimiento nuevo, que no existe en el país, donde realmente se van a integrar una serie de apoyos que no van a poder ver en otras partes, o están dispersos. Información, apoyo técnico, tecnológico, financiero para el desarrollo del emprendimiento, asesorías. Es un espacio único para México y para Iberoamérica. Invitarlos a participar, no lo dejen pasar, es 12, 13 y 14 de septiembre, y bienvenidos todos. Anímense a acercarse. Repito, la página, a ver si no me estoy equivocando, es fiecoparmex.com. Fie, con doble I, F, doble I, E, coparmex.com. Correcto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel García Lascuray. Amigos, también muchísimas gracias a ustedes por interactuar con nosotros. Díganme en los comentarios desde dónde nos está viendo, también qué opina sobre el emprendimiento, qué tipo de contenidos también quieren ustedes, para que nosotros tengamos en cuenta esta información. Me despido de ustedes de este programa Gigantes Corporativos. Nos vemos próximamente en otra emisión. Cuídese y hasta la próxima.